Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Psicología en Vena, el canal donde hablamos de psicología de manera amena y divertida. Hoy vamos a hablar de un experimento clásico en el campo de la psicología social, el experimento de conformidad de Solomon. En 1951, este llevó a cabo un estudio en el que los participantes debían comparar la longitud de varias líneas. Lo interesante de este estudio fue que los participantes estaban rodeados de cómplices que daban respuestas incorrectas de manera deliberada. Solomon quería saber si los participantes se mantendrían fieles a su propia percepción o si, por el contrario, cederían ante la presión del grupo. Los resultados del estudio fueron sorprendentes. La mayoría de los participantes, hasta el 75%, siguieron la respuesta equivocada del grupo, incluso si eso significaba ir en contra de su propio juicio visual. Solo un 25% de los participantes se mantuvieron fieles a su percepción, lo que muestra la poderosa influencia que puede tener la presión social en la conformidad. Otro trabajo clásico es el del psicólogo social Stanley Milgram. Este diseñó un estudio para investigar cómo las personas obedecen órdenes de autoridad, incluso si estas órdenes implican causar daño a otras personas. En este experimento, los participantes fueron instruidos por un investigador a administrar descargas eléctricas a un aprendiz, cada vez que respondía incorrectamente a una serie de preguntas. Lo interesante era que las descargas eléctricas eran ficticias y el aprendiz era un actor que fingía sufrir dolor. Lo que Milgram descubrió fue que la mayoría de los participantes siguieron las órdenes del investigador y administraron descargas eléctricas cada vez más intensas, incluso cuando el aprendiz pedía que se detuviera el experimento y se quejaba de dolor. De hecho, dos tercios de los participantes administraron la descarga más intensa disponible en el experimento. Los resultados de este estudio fueron sorprendentes y preocupantes, ya que mostraron que las personas pueden ser muy propensas a seguir órdenes de autoridad, incluso si esto implica causar daño a otros. Milgram concluyó que la obediencia a la autoridad puede ser un factor clave en la conducta destructiva en situaciones como la guerra, el genocidio o incluso en la vida cotidiana. En definitiva, el experimento de la autoridad de Milgram sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos recuerda la importancia de ser críticos y cuestionar la autoridad en nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Nos vemos en el próximo episodio de Psicología en Vena.